Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, viernes vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Central. Vamos a hablar de taekwondo, para eso hemos invitado a la taekwondista Beida Silvestri para que nos cuente, porque viene de un exitoso 7 de julio, el último fin de semana aquí en la Ciudad de Resistencia y con muchos objetivos por delante. Hola Beida, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Buenas noches, primero que nada agradecerte por el espacio, que es muy importante fomentar el deporte y más este deporte tan hermoso y sí, venimos de un domingo pasado 7 de julio muy exitoso, muy lindo la verdad. Contale al televidente dónde competiste y cómo te fue. Competí en el Club Ombosco, acá en la Ciudad de Resistencia y competí para lucha, para formas, que este torneo es un pasito para abrir el camino hacia el Mundial, que es el año que viene, en Inglaterra, lo cual gané un punto para ya estar con un pasito más cerca de ese objetivo. ¿Y cómo van sumando puntos, Beida, como para llegar a Inglaterra al Mundial el año que viene? Y bueno, este es el primer comienzo, después durante el año tenemos más torneos selectivos, se le dice, son tres selectivos, a lo cual uno va participando y si vas quedando entre las tres mejor, tenés la posibilidad de llegar al Mundial en Inglaterra el año que viene. ¿Competidores de dónde estuvieron en el Don Bosco este último domingo? Hubo mucha gente de Paraguay, vinieron gente de Corrientes, de Barranqueras, de Fontana, de Resistencia. Hubo mucha gente, la verdad que estuvo muy lindo el Taekwondo Tour, la segunda etapa, así que estuvo... Ahora, vos te preparás, ¿siempre de la misma manera o previo a un torneo vas acelerando esa preparación para llegar a la mejor? Y mira, Hugo, yo creo que todas las veces es diferente, nunca es igual, particularmente esta vez con un poquito más de nervios porque llevé siete alumnitos, lo cual, bueno, soy instructora también, tengo mis alumnos, así que capaz más que mis nervios por mis peleas era por ellos. Y... pero feliz, súper feliz, contento, es algo que se vive con mucha felicidad, es un estilo de vida que ya es natural en uno, no es que uno dice, ah, hoy tengo que entrenar y nada más que eso, sino que uno lo lleva cotidianamente en la vida, al trabajo, el día al día. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta que ese estilo de vida querías trasladárselo a niños, a niñas, ser instructora? Y yo, a los 14 años aproximadamente, a los 13, rendí para Cinturón Negro y bueno, siempre compañerismo, involucrándome en todo, en los campamentos, es un deporte que tiene un montón de facetas muy hermosas para conocerlas. Sí, uno ve la competencia pero hay un montón de cosas, ¿no? Alrededor del taekwondo. Un montón de cosas, no es solo competencia, no más. Y bueno, y un día mi instructor me dijo, ¿querés probar, intentar? Y creo que de los 15, más o menos, fui probando y me encantó, me gustó. Hoy ya hace tres años que tengo mi gimnasio, que la verdad que tengo mis alumnos, son 20 por ahí nomás, suman, son 30 chicos y van bajando. Viste que todo el tiempo hay gente nueva y mis niños que son fieles, que están ahí todo el tiempo, ahí tenemos una fotito que son un montón y uno que está en mi brazo, que tiene dos años y ya te digo, y la disciplina que uno puede abarcar de los dos años de edad es increíble el caso y la atención que yo te prestan. Siempre, obviamente, está también en el instructor y cómo es el instructor. Claro, sin dudas. Ahora, Veida, ¿podés complementar tu etapa de competidora, deportista con la de instructora? ¿Se puede llevar adelante las dos cosas? Es muy complicado, es muy complicado. A veces te dicen que o te dedicas a competir todo el año o te involucras con tus alumnos, porque son dos etapas y facetas muy importantes. Claro. Y también distintas. Y muy distintas, la verdad, porque tenés que estar uno mismo concentrado en sus peleas, en sus entrenamientos y también eso, aparte de pensar en tus chicos, en que compitan, en que rindan exámenes, porque ello depende de la grabación, va rindiendo. Y hasta ahora, hace tres años, la vengo llevando muy bien, como te conté la primera vez que me invitaste, que el año pasado fue muy exitoso para mí en cuanto a los torneos y la venimos llevando bastante bien. Y mis chicos ganaron medallas, los siete que fueron, ganaron medallas y que estoy súper orgullosa. Y una pregunta más personal, ¿qué te ha dado el taekwondo a vos? Recién decías un estilo de vida, pero ¿qué te dio este deporte a vos, como persona? Y como persona, aparte de la familia, que el taekwondo hoy es una familia, no es que uno va y comparte algo en un momento. Hoy, a mis instructores, a mi maestro, que yo siempre digo, mi maestro es un padre más para mí, Roberto Monfardini, sí que seguro nos está viendo, le mandamos un beso. Un gran saludo, Roberto. Es una familia, mis compañeros, mi compañera en particular, tengo una que yo le digo, sos la hermana que me dio el taekwondo, que siempre está ahí. Totalmente la familia del taekwondo, así como la familia personal de cada uno, es muy importante. Yo creo que sin el acompañamiento de ellos, uno no podría estar solo en esta batalla. Ahora, entrevistándote me doy cuenta la importancia que le das a tus alumnos, porque más allá de hablar, que te voy a preguntar ahora esas medallas que tenés colgadas ahí, de qué son, hablaste también de ellos, digo, que más allá de tus logros, ves reflejado tu trabajo también en ellos, ¿no? Es como que proyectás ahí, en el crecimiento. Ellos, me sonrío y te cuento porque van los padres y me dicen, profe, no me quiso hacer la tarea, no me comió la comida, y ahí entra el juego de no solamente ser instructora de taekwondo, sino ser un poco de psicóloga, consejera, ayudar a los padres, estar en todo momento, en ayudarlos a ellos en su vida personal también, y ya no tengo hijos todavía, pero me están introduciendo bien del corazón, son mis hijos, así que la verdad que súper feliz. Hablemos de esas tres medallas, Beida, contame, ¿medallas de qué son? Unas en formas, las tres son primeros puestos, unas en formas y dos en luchas, que obtuve en mi categoría, y bueno, una lucha que fue pactada, digamos, que, bueno, la habrán visto, está pasando, y si bien fueron rivales competitivos, se logró el objetivo que fue llegar al primer lugar y ganar, la verdad, súper orgullosa del proceso, y de cada etapa, porque uno nunca sabe qué se espera al entrar. Yo, particularmente, siempre antes de entrar me pongo nerviosa, una vez que pisé el ring, se me olvida todo, y hay que dejar todo. Por último, Beida, te pregunto, el proceso, todo proceso, en cualquier ámbito de la vida, si vos querés lograr un objetivo, lleva esfuerzo, y dentro de ese proceso también hay caídas, ¿no? Totalmente. Este, como te comentaba hoy antes, es un nuevo sueño por cumplir, que yo tengo, porque en el 2014, más o menos, yo clasifiqué para ir a Italia, en los tres selectivos, pero bueno, como es un deporte amateur, por cuestión de mente, económicamente, no me pude ir. Y bueno, acá estamos de nuevo tratando de remontarla, de ir para adelante, para poder llegar a cumplir un sueño, porque es un gran sueño para cada deportista, llegar a un mundial. Así que haremos todo lo posible para que este año, el año que viene, lo podamos cumplir. Hay que ir por eso. Bueno, ¿dónde está tu academia para los chicos? Mi academia está en Castelli 25, hay que entrar a mano derecha, Río Bálsaga, al 1055. Así que los espero martes y jueves de 7 a 8, yo estoy, y si no, me pueden encontrar por mis redes sociales. ¿Cómo te buscan? Veida Silvestri, y ahí me contactan, me preguntan horarios, no hay problema. Bueno, buenísimo. Por último, saludos. Saludos. Como hablábamos hoy de la importancia de las amistades, así que ahí tengo a mi amiga que me está mirando detrás de cámara, yo agradezco a todos mis amigos, a la gente que no me conoce también, le mando un saludo grande, que me ve y me saluda, y me dice, yo te he visto pelear, qué buena que sos. La verdad que ese cariño que me transmite la gente, le quiero transmitir acá, y mandar un saludo grande a ellos, a todos mis amigos que me apoyan siempre, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, y bueno, a todos mis compañeros de trabajo que me estaban pidiendo saludos a toda mi gente, así que, bueno, muchísimas gracias por todo el amor y el cariño, y te quiero agradecer a vos también, Hugo, por este espacio increíble y fomentar este deporte que es tan hermoso. Para mí es un placer. Gracias, Veida. Gracias. Un placer. Un placer. Muy bien, Veida Silvestri estuvo con nosotros contándonos solo su historia de deportista, sino también su historia de instructora, nada más y nada menos, si ella decía cuesta, pero se puede llevar y complementar ambas actividades en el taekwondo.